ahora vamos a hablar de la iluminación de nuestra escena bueno no tanto hablar porque ya hablamos de eso pero vamos a pasar a colocar nuestra fuente iluminación recordemos que vamos a estar utilizando un flash de estudio y que vamos a hacer digamos dos setups de luz únicamente cambiando el modificador una va a ser luz suave y otra va a ser luz dura vamos a empezar con la luz suave que acuérdense que es un modificador grande les quiero enseñar el flash otra vez que estábamos viendo hace rato pero más más a detalle ya les había dicho que prácticamente todos los flashes funcionan igual donde tienes la luz flash que es la que va nada más a disparar de momento y tienes una luz modeladora que esa te va a ayudar a afocar o simplemente a ver cómo va a caer la luz en este caso podemos regular la potencia tanto de la luz modeladora como del flash con estos slides que te dan pues básicamente uno dos tres cuatro cinco te dan seis seis pasos no desde el más bajo hasta el más potente que temas tenemos por acá este botón grande que tenemos aquí es de test que se utiliza simplemente prueba para probar y ver que el flash esté esté disparando entonces de forma manual aquí vamos a conectar nuestro cable y después tenemos este cable citó que está aquí colgando que es el que va a permitir que el flash se comunique con la cámara que al momento que esperamos la cámara el flash dispare este cable no va conectado a la cámara se puede conectar directamente a la cámara pero hoy en día se trabaja de una manera más cómoda usando los radios no donde un radio se conecta al flash y el otro radio se conecta a la zapata de la cámara y entonces hay comunicación entre los dos ya no necesita estar conectado el cable directamente a la cámara voy a pasar atrás para enseñarles los otros elementos que vamos a utilizar bueno ahora les voy a enseñar dónde vamos a poner nuestra fuente iluminación nuestro flash de estudio estoy utilizando un stand para luz con la característica que este es un stand con un boom así le llaman y boom no es más que este brazo alargado que me va a permitir poner la luz arriba de forma enital completamente arriba de mi escenario es importante saber hay distintos tipos de boom que aguantan y este distintos tipos de cargas este flash es un poquito pesado y si únicamente ponemos nuestro flash aquí el boom aunque le apretemos aquí duro se va a venir para abajo entonces por lojal se utiliza un contrapeso en este caso es una le pueden poner ustedes lo que quieran que pese bastante pero hay unas bolsitas de arena muy buenas que nos van a servir de contrapeso y a nuestro flash de estudio le vamos a poner acuérdense dos tipos de iluminación suave y dura para la luz dura y muy concentrada vamos a utilizar este snoot va a estar puesto hacia abajo y para la luz suave que es la primera que vamos a hacer vamos a utilizar esta caja suavizadora esta es aproximadamente creo que de 80 no sé si mide casi un metro 80 por 80 centímetros y no necesariamente tiene que ser una tan grande pero acuérdense es luz suave entonces digamos que entre más grande nuestro modificador y más cercano a nuestro modelo la luz va a ser más más suave no entonces ese funciona bien pero si tienen uno que es street más alargadito más pequeño también pueden este jugar con él entonces voy a pasar a montar la luz tratando de equilibrar esto un poco traten de apretar todo muy bien que no corran ningún riesgo si yo ahorita la suelto vean cómo se va para abajo entonces simplemente se pueden ayudar con alguien ¿no? ahí está y el chiste es un equilibrio ahorita la bolsa pesa un poquito más que la luz entonces voy a tratar de equilibrar esto ok más o menos ahí lo voy a apretar este brazo se extiende a lo mejor hace falta que lo extienda un poco más para que llegue aquí arriba pero ahorita lo veremos ¿no? por apretar bien esto tiene un seguro para que no se nos vaya o se nos va a caer y voy a poner uno de estos radios en los radios tienen varias funciones varios canales cuando estás trabajando con varios flashes de estudio o cuando varios fotógrafos están disparando al mismo tiempo puedes cambiar las frecuencias para que una cámara no no afecte o varias cámaras no estén disparando al mismo tiempo un flash etcétera etcétera este hay distintas marcas pero todos funcionan más o menos igual vamos a conectar aquí arriba y vamos a tratar de ponerlo en algún lugar para que el cable no quede tenso ok ahí está bien este es la el protector del flash vamos a quitarlo así y ahora vamos a montar nuestra caja suavizador miren qué bonito quedó ya nuestro set con todo y la iluminación puesta quedó muy limpio a mí me gusta trabajar limpio para concentrarme en la escena como pueden ver ya está montado atrás tenemos el stand con el boom y tenemos la luz completamente arriba de nuestro escenario de forma cenital vean el modificador es grande en relación a la escena entonces nos va a dar una luz muy suave y también está muy cerca de nuestro escenario una luz todavía más suave si yo hiciera este modificador lo mandara la luz hacia arriba sería un poco menos suave y conforme nos va y nos vayamos más arriba va a ser menos suave no aún así va a ser suave porque tenemos este modificador muy grande y ahorita que pongamos nuestra cámara les voy a enseñar cómo moviendo está a la misma altura pero como viendo nuestra luz hacia dentro o hacia afuera de nuestra escena también cambia el diseño de iluminación aquí ustedes pueden ver que la luz el borde de nuestra luz apenas le pega a nuestro soldado es decir ahí va a tener menos luz y nuestro fondo va a tener más luz pero si nosotros movemos todo nuestra iluminación la recorremos hacia adelante bueno vamos a tener más luz en nuestro soldado y menos luz en nuestro fondo entonces incluso con una fuente de iluminación puesta en la misma dirección corriéndolo hacia adelante o hacia atrás también podemos cambiar el mood de nuestra escena cuál quiero yo no lo sé la verdad es que ya cuando ponga la cámara haré varias pruebas de iluminación primero para ver cuál es el que más me gusta aquí ya está el radio ya están los dos prendidos la luz que ven ahorita si es que se alcanza a ver algo es la luz modeladora que únicamente sirve otra vez como para poder afocar que la cámara afoque y para ver más o menos cómo cae la luz ya tengo el radio puesto en mi luz y el otro radio que va a ir puesto en la cámara ya también está prendido podemos ver cómo tiene un botón de prueba y si lo apretamos ahí está disparando lo que es el flash esto nos sirve simplemente para ver que esté todo funcionando bien y bueno también tengo una un banquito atrás una pequeña escalera porque yo no puedo controlar desde aquí la potencia de la iluminación hay otros flashes más modernos que ya desde el radio podemos nosotros controlar la potencia del flash y no tener que estar subiendo al flash en este caso como está allá arriba y no tiene no es de forma remota yo me tengo que subir físicamente con mucho cuidado y regular la potencia del flash si quiero más o menos luz bueno ya tenemos todo puesto y con esto terminamos nuestra parte del set de iluminación y ya estamos listos para pasar a nuestra siguiente elección que es el shooting bueno ya estamos en la elección digamos más importante todo lo que hemos hecho es para llegar a este momento que es nuestro photo shooting donde acuérdense vamos a aplicar estas dos técnicas fotográficas una es el focus stacking o apilamiento de foco para tener toda nuestra imagen afocada y la otra foto stitch que es básicamente vamos a tomar nuestro set nuestra imagen por partes y otra vez bueno por qué lo vamos a tomar por partes porque yo quiero tener a mi figura de acción toda en cuadro desde los pies hasta la cabeza incluso un poquito del muro si yo quisiera hacer esa toma en una sola toma acuérdense me tendría que echar para atrás y al echarme para atrás voy a perder digamos detalle y voy a tener una imagen de más baja resolución si es que yo quiero hacer una impresión a gran formato entonces como pueden ver la imagen resultante va a ser más hacia formato vertical pero mi cámara de todas formas está puesta de forma horizontal y yo voy a ir tomando o escaneando digamos primera toma voy a bajar voy a hacer otra toma voy a bajar y voy a hacer otra toma creo que logro esto hacerlo en cuatro tomas es importante tener nuestra cámara sobre un tripié y como pueden ver lo que estoy sacando es el soporte central donde está puesta la cámara y este lo voy a subir y lo voy a bajar lo estoy haciendo todo de forma manual hay equipos que te lo pueden hacer de forma automatizada pero existe aquí el stacking también el mover la cámara para hacer el foto stitch lo estoy haciendo de forma manual si siempre tratando de mantener la cámara a nivel e irla bajando de forma consistente para cada una de las secciones la parte de arriba la parte media la parte baja tengo que hacer stacking cuántas fotografías voy a hacer de stacking no lo sé todavía pero yo creo que tenemos una figura relativamente grande no está tan separada de nuestro fondo entonces yo creo que a lo mejor entre tres y cuatro imágenes pueden funcionar muy bien y lo primero que tenemos que determinar es cuál es el punto más cercano a nuestra cámara a nuestro lente y cuál es el punto más lejano el punto más lejano obviamente es el muro y el punto más cercano sería la ametralladora que tiene colgando entonces ahorita vamos a ver en el lente cómo va a marcar dónde está el enfoque en ese punto más cercano y voy a marcar el punto del enfoque más lejano que es nuestro muro entre esos dos puntos yo voy a decidir cuántas tomas tengo que realizar si son tres, son cuatro, son dos, son cinco, son cien a veces para lograr todos los planos a foco recordemos y ahorita vamos a ver los parámetros de la cámara que estamos tratando de conseguir profundidad de campo y eso quiere decir que vamos a utilizar el diafragma más cerrado o los más cerrados que podamos en este caso mi cámara me puede dar, el lente me puede dar un diafragma f22 es el más cerrado y es el lente que voy a utilizar si bien ya también lo he comentado antes no es el mejor diafragma que te va a definir la imagen en un lente casi siempre está, depende del lente pero entre 7 y 8 el mejor punto de definición o sweet spot que le llaman del lente pero yo estoy buscando más bien obtener profundidad de campo y por eso estoy utilizando un diafragma f22 antes de hacer todo eso yo voy a hacer un enfoque ahorita incluso automático lo voy a hacer al rostro de nuestro personaje y voy a disparar mi flash para ver la iluminación a ver si me gusta la iluminación antes de empezar a hacer stacking y todo esto quiero hacer una toma del área más importante que es el área media de nuestro personaje, nuestro soldado para ver cómo está cayendo la iluminación si necesito más luz o menos luz lo que yo ya sé es que mi diafragma no lo voy a mover ese es un f22 lo que tampoco quiero mover yo es mi ISO quiero una imagen con muy buena calidad entonces voy a mantener mi ISO 100 sabemos que fotografía con flash el tiempo, la velocidad, la velocidad del obturador no importa es simplemente la velocidad que nos la da el flash entonces ese no va a importar que puedo hacer si me hace falta más luz simplemente subirle la potencia al flash ¿qué pasa si a mi flash ya le subí toda la potencia y aún así me hace falta luz? bueno, entonces ahí sí vamos a tener que sacrificar algo en cámara bueno, obviamente dirían oye, metele otro flash o un flash con más potencia pero digamos que solo tenemos un flash y que ya llegamos a la máxima potencia lo primero que vamos a sacrificar es el ISO no queremos mover el diafragma ese es un f22 para gran profundidad del campo y la verdad es que si lo subimos ISO 200 o ISO 400 depende del modelo de cámara pero la mayoría de las cámaras ya a ISOs digamos altos o medios la verdad es que no se ve tan mal la imagen entonces lo primero que todo les comento que yo casi siempre disparo directamente de la cámara no la conecto a la computadora aunque para fotografía de estudio esto es muy usado conectar la cámara a la computadora yo me acomodo más disparando sobre la cámara y trato de no moverla ese es un punto importante a partir de ahorita son fotos de prueba y todo lo demás pero cuando empecemos a hacer ya la toma uno tratar de mover o de no mover el tripié obviamente no es nuestra escena ver donde estamos parados aquí es un piso de madera que finalmente si uno lo pisa si tiembla un poco y la verdad es que esta es la forma menos estable de tener la cámara sale demasiado el poste central y cualquier movimiento va a hacer que la cámara tiemble entonces nada más hay que tener mucho cuidado y a lo mejor disparar de un ordenador es mejor yo lo estoy haciendo así también para que ustedes puedan ver pero prácticamente este es el software que viene directamente con la cámara y cada modelo de cámara tiene su software que ya viene gratuito se puede descargar para disparar remoto este es el software de Canon y que las mismas funciones que yo le puedo cambiar a mi cámara lo puedo cambiar desde aquí entonces lo primero vamos a recapitular el diafragma que nosotros queremos utilizar es el más cerrado que me da que es un F22 esto lo vamos a poner en F22 luego el ISO queremos ISO 100 para obtener gran calidad en la imagen la velocidad no lo voy a meter en cuestiones técnicas pero otra vez no puedes pasar no importa pero no puedes pasar de un 200avo por lo menos en Canon creo que es un 250avo en Nikon no puedes pasar porque hay una cosa que se llama velocidad de sincronización entre el flash y la cámara y te va a empezar a hacer una línea negra pero en estudio no necesitamos realmente la velocidad entonces vamos a bajarlo a lo que marca 1.200 o 1.160 nada más para estar seguros que más vamos a ver nuestro balance de blancos ya lo platicamos hace rato que podemos hacer ya ahorita la imagen un poco más fría o más cálida nosotros manipulando el balance de blancos yo prefiero hacer eso estamos disparando en RAW que es otra tenemos que ver si estamos en RAW archivo digital máxima calidad máxima información yo voy a dispararlo ahorita está en automático auto white balance yo lo voy a poner de una vez en flash el balance de blancos está calibrado en general para luz de flash lo voy a dejar así después a lo mejor en postproducción ya en cámara RAW ahí lo puedo cambiar si yo quiero y bueno ahí tenemos todo listo para hacer nuestro shooting el enfoque obviamente cuando empezamos a hacer el stacking ya va a ser manual primero tenemos que definir nuestros puntos de enfoque pero ahorita lo único que quiero hacer es una toma general para ver cómo está funcionando la luz ya la tengo prendida sin la luz modeladora solo está prendido el flash y ya están prendidos los radios entonces en el momento en que yo dispare van a ver el destello entonces lo primero que voy a hacer es voy a focar a la cara es como la parte más importante en un modelo serían los ojos en este caso los ojos no se ven lo que sigue al nivel de los ojos sería más o menos la boca que tiene mucha definición entonces ahorita voy a poner un foco ahí rápidamente ok y vamos a hacer la primera prueba a ver cómo se ve hizo dos disparos porque dejé el botón apretado y lo tengo en modo de disparo de ráfaga lo voy a cambiar a un solo disparo y voy a volver a hacer el tiro ahora sí aquí nos abre el software una pantalla de preview donde la verdad es que la iluminación me gusta bastante no sé si le movería algo la potencia del flash está este es un slider entonces no tengo exactamente dónde calcularla pero está casi al tope está un paso antes de llegar al tope yo veo la iluminación bastante bien incluso donde da la luz y donde rebota que es el metal es en el casco la veo bastante equilibrada lo pueden checar en el histograma si están reventando ahí los blancos pero la verdad es que yo veo información en todo el casco no estamos perdiendo nada de información y me gusta la luz general en la parte más importante de mi escena obviamente hacia abajo que no tenemos esa parte de la toma va a ir cayendo la luz de una forma muy agradable como pueden ver es una luz muy suave vean como no tienen en la imagen sombras marcadas incluso obviamente el casco hace una gran sombra en la cara pero no es una sombra marcada donde las líneas están completamente definidas me gusta mucho la toma ahora quiero que vean aquí la relación de dónde está puesta la lámpara con respecto a nuestro escenario y cómo con la misma potencia todo exactamente igual y simplemente moviendo a lo mejor la luz hacia atrás podemos cambiar dramáticamente la escena porque a lo mejor lo queremos a él menos iluminado y el fondo un poquito más iluminado entonces me voy a levantar voy a mover nuestra fuente iluminación el flash hacia atrás simplemente lo voy a voy jalando hacia atrás ok otra vez recuerden no estamos moviendo absolutamente nada más que la fuente iluminación pero me digo ni potencia ni diafragmas ni nada y vamos a hacer un segundo disparo y vean cómo cambia la luz ahorita voy a poner las dos imágenes para comparar el antes y el después me gusta mucho es más dramática vean cómo el fondo tiene mucha más iluminación que nuestro soldado y esto es ya cuestión de gustos porque por cuál de las dos imágenes vamos vamos a compararla esta es la que tomamos con la luz la fuente de luz hacia adelante y esta es la que tomamos con la fuente de luz hacia atrás misma potencia mismos settings de la cámara entonces porque muchas veces estamos utilizando una caja suavizadora y la ponemos ahí esto es para todo tipo de fotografía una modelo una caja de suavizadora muy grande una sombrilla o algo y simplemente se la ponemos ahí al lado o enfrente y jugamos nada más con la potencia también jueguen en qué área del rostro que ustedes quieren iluminar entran los bordes de la caja suavizadora si la hacen hacia adelante o hacia atrás el cambio en el efecto es dramático por cuál me voy yo bueno yo creo esta imagen me gusta más pero yo ya estoy pensando que quiero hacer manipulación que quiero obtener mucho más detalle en la imagen y entonces yo creo que me voy por esta toma digamos que es un poquito más segura donde tenemos mucho más información en todo el personaje se ve la textura de la piel de la arma todo lo demás mientras que en esta ya se pierde un poco el arma con la sombra abajo ya con su traje ya se empieza a perder entonces yo creo que me voy a regresar a la iluminación general pero era importante que ustedes lo vieran lo siguiente que les quiero decir es ahora sí vamos a afocar y tenemos que afocar de forma manual y muy precisa para encontrar nuestro primer punto de enfoque y nuestro último punto de enfoque eso tiene que hacerse de forma manual para hacerlo de forma manual yo que no veo muy bien a través del viewfinder lo voy a hacer a través de la pantalla ya sea de la pantalla de la computadora o de la pantalla de la cámara también por curiosa razón yo me siento más cómodo o más seguro haciendo el enfoque en la parte de atrás de la pantalla pero para esto para utilizar el live view necesito tener luz ambiente entonces cuando funciona bien la luz modeladora o tener otra luz continua aparte que esté iluminando nuestro escenario para poder afocar muy bien yo lo que voy a hacer es voy a trabajar con esta luz ambiente que tenemos aquí como vean como en el live view ahorita no podemos ver nada por la luz que tenemos ambiente realmente no alcanza iluminar con los settings que tenemos en la cámara un F22 de aframa muy cerrado y un ISO 100 entonces para poder hacer nuestro enfoque en live view vamos a tener que cambiar momentáneamente nuestro ISO o sea la sensibilidad de nuestro sensor a la luz y si estamos en 100 lo vamos a llevar casi a 25600 y vean ahora si como podemos ver la imagen yo voy a enfocar desde la cámara porque me siento más cómodo ahí y acuérdense que vamos a agarrar nuestro primer punto de enfoque o nuestro primer plano de enfoque que es el arma y voy a marcar en el lente y nuestro último punto de enfoque que es el fondo y voy a marcar en el lente ¿cómo voy a marcar en el lente? en video cuando uno está haciendo video hay una técnica que se llama pull focus que es precisamente mover el anillo del foco de una marca a otra para poder afocar objetos que están en movimiento que cambian de planos nosotros lo vamos a hacer simplemente con un masking dos pedazos de tape uno se lo voy a poner al anillo de enfoque que es el que se mueve vean como se mueve y vamos a poner otro masking en la parte del lente que no se mueve el chiste es que queden casi juntos el chiste es que queden bien sujetos para que cuando estemos moviendo el foco no se nos vaya a despegar y ver que pueda mover uno y otro ahí está ahí puedo mover el foco ok vamos a buscar nuestro primer punto de enfoque lo voy a bajar aquí a la cámara a partir de este momento si ya no nos vamos a mover o vamos a tratar de no movernos mucho ahí me voy a acercar lo más posible vean como el arma está fuera de foco mi foco ya está en manual y voy a mover el anillo de foco ahí donde ya veo el arma a foco se ven hasta los los pedacitos de nieve se alcanzan a ver ese es mi plano más cercano o es el que yo quiero que sea mi plano más cercano ahí yo voy a poner una marca en el lente en un lado el de foco y en el otro lado en la parte que no se mueve del lente así cuando movamos hacia un lado o hacia otro aquí sabemos que es nuestro primer punto de enfoque ahí queda marcado ok ahora tenemos que encontrar nuestro último punto de enfoque que ese es el muro entonces voy a regresar abajo vamos a buscar nuestro fondo voy a agarrar ahí donde está el grafiti me voy a acercar con mucho cuidado estoy tratando ya de no mover mucho la cámara y vean como está fuera de foco incluso aunque estamos en F22 entonces voy a marcar el foco ahí tengo mi muro afocado o relativamente afocado yo creo que ahí se ve bastante bien y entonces me voy a mis marcas y voy a poner mi segundo punto de enfoque entonces en mi anillo de enfoque yo ya sé que el punto más cercano a foco es este ok ahí está el arma a foco vamos a buscarla a ver si es cierto ahí ven ahí el arma está a foco y mi último punto de enfoque ese es el muro esa es la distancia focal que tengo entre mi primer plano y mi último plano ahora yo decido cuántas tomas voy a hacer entre un punto y el otro punto esto va a estar determinado de cuánta profundidad de campo queramos obtener qué tan cerca estamos del modelo esta es una escena muy sencilla y yo creo que haciendo cuatro tomas del punto uno al punto dos ahí ya tengo dos tomas y otras dos más ya podemos lograr suficiente profundidad de campo podría yo medir para ponerlas de forma exacta pero ahora sí que lo voy a hacer a ojo de buen cubero y aquí voy a poner otra marca y otra marca tratando que la distancia entre una y otra pues obviamente entre las cuatro sean lo más equitativas posibles otra vez el chiste es tratar de no mover mucho desde ahorita ahora recuerden que esto lo vamos a ir haciendo por pasos ahora yo tengo que volver a llevar mi cámara todavía más arriba para agarrar la parte del muro de arriba hacer esas cuatro tomas bajarla hacer esas cuatro tomas bajarla hacer esas cuatro tomas y probablemente probablemente bajar una vez más y hacer esas cuatro tomas tengo que tratar de mantener la cámara siempre en el mismo ángulo otra vez esto es completamente manual y hay que hacerlo con paciencia y con tranquilidad vamos a ver qué resulta ya terminé de hacer mis marcas ya no necesito volver a focar si lo hice bien no necesito volver a focar entonces me voy a salir de el live view voy a regresar mi ISO a ISO 100 ok y a partir de este momento voy a empezar a hacer las tomas y a partir de este momento y a partir de este momento 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 Gracias por ver el video.